Ya a pedido de nuestros seguidores en las redes sociales que siempre nos exigen reportajes del mundo animal, vamos a conocer en el sexto día una especie bastante singular, los loros. Seres que desde tiempos inmemoriales han desafiado la curiosidad de los humanos por su desconcertante capacidad para hablar. Los especialistas aseguran que se trata de una de las especies más inteligentes después del hombre. Y nuestro país, para variar, alberga una gran variedad de ellas. El reportaje emplumado es de Shannon Morty. ¡Aurorita! ¡Hola! ¡Hola, Aurorita! ¿Tú sabes las vocales? ¿Sí? ¡A! ¡E! ¡E! ¡O! ¡A! ¡Cómase el perro! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Se mata el rito! 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 No hay necesidad de ser un experto para darse cuenta que con Aurora uno puede sostener una tremenda lora. Vienen mis nietos, juegan pues, y luego dicen, ¡corre, corre Paco! ¡Corre, corre Paco! Acá nadie se llama Paco. Ni hay que ser una persona conocida para que Coco también sea una agradable compañía. ¿Qué significa tener un loro en casa? Una mascota, pues. Una mascota que cuando están calladitos preocupa, ¿no? De repente está enfermo, ¿no? Claro. Oye, me estás imitando. Quizá salir en televisión animó a Ciel a darse un ligero chapuzón. ¡Ahí estás! ¡Qué rica agua! Sí. ¡Ay, no! Ya, ya, ya pasó. Ya está, ya se refrescó. ¿Sí? Debe estar tranquilo ahora. Ahora sí, ¿no? Aunque tanta gracia puede desaparecer cuando nos acercamos para conocerlos en su primer aliento de vida. Los huevos son chiquitos. Mira, mira, mira. Qué lindo. Qué lindo. Recién nacimiento. ¿Cuánto tiempo de nacido? Un día y medio. ¡Ah, guau! Y todavía le faltan sus hermanos que están por nosotros. A continuación, descubra con nosotros historias de picos curvos y de plumas brillantes de uno de los animalitos más inteligentes del mundo. ¡Cállate! ¡Pedrito! 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 El imitador por excelencia del habla humana, que parece vivir feliz, siempre y cuando nunca calle en su bulliciosa y colorida alegría. ¡Papato! ¡Rombo, papato! ¡Dale besito! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Aurorita! ¡Hola! 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 ¡A! ¡A! ¡E! ¡A! ¡I! ¡E! ¡O! ¡U! ¡U! ¡A! ¡No, te faltó! ¡Vas a ir otra vez al colegio porque no está aprendido! Es muy probable que Aurora haya pasado por una experiencia traumática antes de ser rescatada por Eduardo Garay, médico veterinario de animales exóticos. ¿Quieres que te hagan los piojitos? Piojitos, piojitos. ¡Para la limpieza! ¡Por eso, papona! Hace cinco años, la madre de Eduardo, Doña Yolanda, encontró a esta ave de la Amazonía peruana agonizando en un parque de Surquillo. Me encontré herida, estaba toda deshidratada, estaba con una herida en la alita y la patita. Se cree que Aurora es una hembra de unos 15 años, joven para los 50 años de vida que pueden vivir estos loros silvestres. No me hagas eso, me ven molesta, entonces me comienzo a decir todo lo que le enseñaba para que le pase la cola. ¡Qué chistosa eres, Aurora! Cuando hay bastantes personas conversando a la vez, ellas también se meten en la conversación. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, dice! ¡Fuego, fuego! Ya está comunicativa, ya todo. Los loros pertenecen a la familia de los citácidos y existen más de 300 especies en el mundo. Su inteligencia, comparada con los primates, se debe al gran desarrollo de su cerebro. Por ello, y por la forma y los músculos de la lengua, nuestros amigos plumíferos se destacan por ser los únicos animales que saben hablar como los humanos, aunque no entiendan el significado de lo que dicen. Ahí te están mirando, mira, dile eso. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ciel no es solo un lorito pico negro muy inteligente, sino que también es bastante amoroso. Sí, es un cantador. Dale un besito. Un besito en cien. ¡Ay, qué bonito! Y se va contigo. Es bien amistoso. Sí. Porque hace cinco minutos lo he conocido y es súper amigable. Se va con todo el mundo. Y manifiesta cariño. Sí. Dale besito. A ver, besito, dame besito. Dale besito. ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién lo enseñó, tú? No, es un lito. ¿Ya? De repente estás dormido, se te para acá y te limpia la orejita. Ah, sí. Es bien cariñoso. Es un lito, sí, te deja pulga, creo. Cuando Vanessa, una comunicadora social que radicó varios años en Venezuela, abrió aquí su cafetería, no pasó mucho tiempo para que Ciel se convierta en el orito besucón que todo el mundo quería ver y acariciar. Dar piquitos, gorrear la comida y darse un chapuzón en el caño son sus principales pasiones. Ya vamos a ver cómo se bañan. Yo no le creía que ella solita se bañaba porque un día... Ella estaba por acá, baja corriendo y se mete a bañarse. Le encanta el agua. Sí. ¡Ah! Y agua fría. Sí. ¡Qué solita! Ella solita se... Sí, 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 ¿eh? Mira, mira, mira. Ay, sí, ya, poco a poco. Ya está, ya. ¿Viste? Le encanta el agua. Sí, mira. Que bien porque... Ya, ya, supio más. A ver. No, ella regresa y vuelve a meterse. Sí. Sí, se la sucha puso. No importa las besos. Sí, así es. Ahí está, sí. Qué rica agua. Ya, nada, ya se respetó. Sí. Debe estar tranquilo ahora. Ahora sí, ¿no? También da besitos. Tú le mandas besito y igual te imita. Como un hijo de acá de la cafetería, ¿no? Sí, sí. Todos los clientes la adoran. Miguel, ¿dónde estamos? Estamos en esta su casa, en donde, por una cuestión de afición que tengo desde muy pequeño, criar pájaros. Y ahora ustedes van a ver loros, tanto nativos de Perú, como exóticos, tucanes. ¿En total cuántos tiene? Debo tener más de mil, pero menos de dos mil. Bueno, ¿podemos conocernos? Claro, ¿por qué no? Adelante. Camino hacia Eneguilla, Miguel Chang tiene el socriadero de aves más grande de Lima. Y los loros son sus engreídos. El primer ejemplar que vimos en vivo y en directo, ya lo habíamos conocido en la serie animada Río. ¡Eso es, Blue! ¡Estás volando! Bueno, casi, ni casi. ¿Pero lo sientes? Sí, lo siento. ¿A quién tenemos acá este pájaro tan hermoso? Este es un guacamayo jacinto, originario de Brasil. Es como especie el loro más grande del mundo. Llega a medir hasta un metro cinco. ¡Guau, qué lindo! En este caso, esta es una hembra que la he tenido desde muy pequeñita. A pesar de tener un pico impresionante, rompe cualquier fierro o alambre que tiene, pero no es agresivo. No es agresivo. O sea, podemos centrar un poquito más. Claro. Blue, o mejor dicho, el majestuoso guacamayo azul de Brasil, también conocido como jacinto, estaba ante nuestros ojos. Jacinto. Jacinto. ¿Pero es hembra? Es hembra, porque la especie se llama, le dicen jacinto. ¿Y habla, limita? No, 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 no. Ahí está, está... Hola, hola, jacinto. ¿Y este pelaje tan bonito es característico de jacinto? Es el color típico azul cobalto de los jacintos. Teniendo en cuenta que el Perú es considerado un paraíso de aves, los guacamayos rojos o aras macao de nuestra selva son un verdadero tesoro. Ver juntos a estos ejemplares, amenazados continuamente por la deforestación, es un verdadero privilegio. ¿Qué hay ahí? Huevos. Hay huevos, ¿sabes? Voy a sacarlos, ¿eh? A ver, ahí está... Están fértiles, ¿eh? A ver, ¿cómo...? Este por lo menos está fértil. Rodolfo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa, Rodolfo? Miguel Chang es un ingeniero civil que tiene como pasatiempo el criar y cuidar aves exóticas, las que conviven con otros animales no tan comunes para nuestra vista, como faizanes... ¿De dónde son? De la China, del centro de China. Lagartos de lengua azul. Parece un pescado seco y es la transición entre lagarto y serpiente, no sé si al revés, entre serpiente y lagarto, porque hay algunas especies de estos estincos que no tienen patas delanteras, solamente las traseras. Unas despeinadas gallinas sedosas. Procedente de la China, le dicen pollos japoneses, pero en Japón no existe ese tipo de pollos. Pavos reales y hasta tucanes. Ejemplares que no los vende, pero que llegan por donación o por intercambio. ¿Qué hacen ahí? Es bueno. ¿Ahí está? Aquí. ¿Cuál es el pollito? ¿Cuál es el pollito? ¿Cuál es el pollito? Mira, mira, mira. Qué lindo. Qué lindo. Recién, macinito. ¿Cuántos tipos de los tíos tenemos? Un día y medio. Un día, guau. ¿Qué tipo de loros son? Estos son loros endémicos de Perú. ¿Vengo de estos? Sí, definitivamente. Ya nos vamos. Mejor. Hola. Entre algunas curiosidades de los loros, podemos decir que es necesario una prueba de ADN para determinar el sexo, pues sus órganos reproductores son internos. Pueden vivir, dependiendo de la especie, hasta 120 años. Y son muy selectivos a la hora de buscar pareja. Uno puede ver reflejada la actitud de muchas personas en las aves, por más que parezca increíble. Claro, cuando uno tiene una batería de jaulas con animales de la misma especie, ya la hembra está mirando al macho del costado y el macho viene y le pega. Porque dice, ¿qué haces tú mirando hacia acá el macho soy yo? Cosas así por el estilo que ocurren precisamente en las aves, ¿no? No sé si ellas lo hagan por imitación de nosotros o nosotros los emitimos a ellos. Aprendamos a cuidar a nuestros amigos parlanchines, quizá como en la película Poli, si utilicen la razón al decir las palabras. Así es, como dice mi colega, solo la naturaleza lo sabe. Preciosas aves, los loros, alucinantes, ¿verdad? Yo tuve un loito chiquito hace muchos años que me perseguía por toda la casa como si fuera un perrito. Le encantaba el queso. Y les voy a dar un consejo que me dieron en su momento. Nunca guarde usted el choclo o lo que le vaya a dar al animal, al ave, en la refrigeradora. El alimento frío lo mata. Siempre mantenerlo afuera, con temperatura de ambiente. Muy bonito los condoritos, precioso. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Voy a presentar a mis 10 esposas. Tengo 3 esposas, 25 hijos, 20 nietos. Una costumbre ancestral que le otorga al hombre shaninka o apu la sacrificada labor de casarse con más de una mujer. La industria discográfica los convirtió en verdaderos ídolos vivientes. Desde los Beatles hasta nuestros días. Este es un breve repaso por medio siglo de locura y fanatismo que van más allá de la música misma.